La Cuarta César Yo era hinchada totalmente, todo era bien hinchado, las piernas, yo no podía ni caminar, yo tenía que, ya pasé ya dos meses antes que nazca mi bebé mismo, pasé ya en dieta, ya no podía caminar porque las piernas eran pero tremendas, tremendas eran, entonces yo no podía caminar, entonces ahí me acudí del doctor, el doctor me dijo que se puede morir la señora y puede quizás salvar la nena, pero la señora está muy mal con esa de la frecuencia que he tenido. Era cuando que me internaron y ya pues estaba preocupada porque no tenía plata y la doctorita Sara Coyahuas, yo le conversé que yo trabajaba con ustedes, entonces ahí me dijo que tenía la tarjeta y ya pues ella me ayudó haciendo el trámite y me operaron por un jueves de tarde y me regresé el lunes por la mañana cuando ya me vieron que esté bien. Los doctores siempre estaban pendientes de que tomándome la presión, todo bien, todo bien, hay que, que todo esté bien. Y el doctor de la clínica de ahí fue muy bueno, él me atendió con paciencia, me dijo que tenía que sacármelo más pronto a la bebé porque corría riesgo yo y la nena. Él hizo todo lo posible para poderme salvar a mí y a mi bebé. Yo les agradezco bastante por lo que se han preocupado y hacían hacer por todos, no solo por mí, sino por todos los demás, entonces yo les agradezco porque me han salvado, de verdad me han salvado la vida, sea a mí, a mi nena. La salud es algo muy importante que para todo ser humano, con salud se puede todo, sin salud no se puede nada. La salud es algo muy importante que para todo ser humano, con salud no se puede nada.